Bien, estamos para presentarles a continuación las siguientes imágenes que se han hecho virales porque esto se publicó en Argentina el 18 de agosto y en estos tres días pues este video ha sido compartido muchas veces y nosotros queremos mostrarles. Se trata de un profesor de educación física en el Colegio Abdel Carmen y San José de San Fernando del Valle de Catamarca. Participó con los menores en homenaje al general José de San Martín realizado el jueves en Salas Aldi y que es lo bonito de esto, que este profesor usa unos arneces para que una de sus estudiantes una de las estudiantes que tenía una discapacidad pueda también disfrutar de una coreografía, de un baile que se desarrolla. Queremos mostrarles las siguientes imágenes. Gracias. 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 ¡Bleden! conversar precisamente con este profesor, Lucas Mariano Salazaldi, estamos en un contacto, así que Mariano, es un gusto saludarte desde Bolivia, desde La Paz, y nos llama la atención porque este video ha sido muy compartido y nos gustaría que nos comentes cómo surge pues esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, buenas noches, muy agradecido por brindarme este espacio, buenas noches a toda la gente de Bolivia, y bueno, muy contento porque esto es obra de Dios y de la Virgen, y la verdad que ver, mirarle la cara a Agostina con su felicidad y disfrutar del baile es algo que me llena mucho el corazón. Yo creo que Dios se reflejó esa tarde en Agostina y todos los chicos que vieron hacer la coreografía, fue algo tan hermoso, y quiero agradecer en principal a sus papis, a Luis Andréa y Julieta Arce, que me autorizaron a poder hacer la locura linda, ¿no?, que cuando yo les comentaba lo que iba a hacer, ellos me dijeron, bueno, profe Mariano, mientras todo sea para la Virgen de la Agostina, vamos para adelante. Y como Dios tan sabio, me puso una persona maravillosa en el camino, como David Serrallá, que fue la modista quien diseñó este arnés, y yo solo me iba a poder ver. Y como verán, resultado de lo que estaba viendo en el video recién, el baile de Agostina, que pudo vivenciar, caminar, saltar, desplazarse para adelante, para atrás, donde pudo cumplir su sueño, que era ser bollerina. Así que estoy muy agradecido, y bueno, feliz, feliz, porque creo que cualquier docente, cualquier profesor, podría haber hecho lo mismo, porque yo creo que esto es un trabajo, de mi parte, de vocación, de compromiso, y bueno, algo fundamental, que es ponerle amor en todo lo que uno hace, porque yo creo que si no le damos amor, todo carece de sentido. Yo creo que si, por más tecnológico basado que el garnés, y yo le pongo amor, no tiene sentido. Yo creo que Agostina es una inadorable, Agostina tiene 7 años, va al colegio de Carmen y San José, va a segundo grado, y cualquier persona que tiene contacto con Agostina, es automáticamente enamorado de ella por su personalidad, y por el amor que ella tiene hacia los demás, y bueno, yo creo que Dios me dio una bendición, poder tenerla, porque son gracias a mí, como persona, que era fundamental humanamente, y como profesional. Así que yo creo que Dios me está bendiciendo, no tan solo con la gana, sino con los 140 niños y neras que bailaron esa tarde, así que estoy muy agradecido, y bueno, voy a agradecerle a ustedes, a su equipo de Baco, que tuvieron la humildad y el gesto tan hermoso de poder llamarme. Así que yo desde el corazón le agradezco muchísimo. Mira, Mariano, la verdad nos llamó la atención, nos pareció un gesto muy bonito, y sabes que también llama mucho la atención, que los niños disfrutan, todos los niños que están bailando junto a Agostina, junto a tu persona, lo hacen con una naturalidad que de verdad nosotros tenemos que aprender mucho de los pequeños, ¿no? Sí, yo creo que hay una frase tan linda que dice, los mejores profesores son los niños, y bueno, yo día a día aprendo muchísimo de ellos, y bueno, la verdad es que estoy muy contento, porque agradecer al apoyo de mi familia, que es un pilar fundamental, de mis amigos, yo acá tengo compañeros, colegas que también trabajan con capacidad diferente, y lo hacen de manera perfecta, y bueno, y en este caso me tocó, me tocó a mí muy deseada, y yo creo que fue un gran desafío, y bueno, es opción de animarse, y el mensaje principal de todo esto es que se puede, se puede, se puede, no hay que bajar los fracasos, porque todo sacrificio después son los frutos, y yo creo que el fruto más lindo fue ver a Agostina disfrutar, junto a sus padres, de una manera tan, tan dura, tan alegre, yo creo que esa emoción de ella y de todo, bailando, llegó al corazón de varias personas, ¿no? y eso es lo importante, de poder brindar, y ayudar a soñar a todos esos chicos por ahí, tienen algún impedimento motriz, y el mensaje que se puede, y que no bajen los fracasos, y lo fundamental es la ayuda de Dios, y la Virgen, porque lamentablemente uno es humano, es imperfecto, y no hubiera podido hacer esto yo solo, y bueno, y Dios me puso una persona maravillosa en el camino, y bueno, y uno aprende, ¿verdad?, porque gracias a estas personitas como Agostina, se puede hacer cosas maravillosas, con esto es tan simple, ¿no?, porque la verdad que es algo muy lindo, y esto permite a soñar a un montón de niños, y a nosotros también como adultos, y decir, qué bárbaro, se puede, y bueno, la felicidad que tengo en mi corazón es incernante, así que solo tengo palabras de agradecimiento, hacia ustedes y hacia todas aquellas personas que me apoyaron, y la verdad que el trato de ustedes hacia mí es tan cordial, y cada palabra que ustedes me dicen, yo la acuerdo de mi corazón, porque eso me sirve como combustible, para hacer adelante un nuevo profesional. Mariano, la verdad ha sido una hermosa imagen, el compartir con los niños, con Agostina, que este tipo de videos que van por las redes, nosotros lo decimos, ¿no?, tienen que copiarse también, reproducirse también en otros países. Y bueno, la siguiente consulta que quiero hacerte es, ¿tú conoces Bolivia? Mariano, ¿conoces Bolivia? ¿O has escuchado? ¿Qué sabes de Bolivia? No, la verdad que tuve la oportunidad de conocer Iquiva, porque yo me fui a la ciudad de Salta, porque tenías Argentina, y dentro de Salta hay una ciudad que se llama Cartagal, que está pegada a Bolivia, y bueno, fui un sábado a la feria, para que me encantó, me gustó, me quedé como una de seguir conociendo, y bueno, fue así, un día rápido, ¿no?, porque me fui a la misma tiempo, y a la tarde, no, ya pegué, ya volví, retorné a Irlandina, y, pero luego, por ejemplo, desde donde me están llamando, de la ciudad de La Paz, no lo conozco, pero, pero bueno, yo creo que iría a tener la oportunidad de conocer, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Sin duda alguna, y bueno, cuando puedas, pues vamos a estar siempre agradecidos, de que nos acompañes también acá, a la televisión, ese es el canal, y nosotros queríamos pues mostrar este video, hablar contigo, saber cuál es el sentimiento que tenías, y también para, como última consulta, Mariano, como última pregunta, ¿tú qué le dirías a los otros profesores, maestros, en diferentes áreas, en diferentes partes del mundo, que también trabajan con los niños, ¿no? Mira, no hay recetas, y no hay un manual para esto, ¿no? Por más que uno estudió, se formó, la realidad que uno vive es distinta, porque está en los libros, y lo principal para mí es el compromiso, la vocación, la efectividad, motivación, y la fe. Yo creo que, que, todas esas palabras que yo dije, se complementan tan perfectamente, que, después los resultados, son extraordinarios, y, 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 y emotivos, ¿no? Porque estos chicos, la verdad que son, vinieron a la tierra, para, para nosotros como humanos, hacer abrir el corazón, y mostrar que se puede hacer un montón de cosas con ellos, que se puede trabajar, arrechar actividades, juegos, y, bueno, y como dije anteriormente, lo fundamental, es ponerle amor en todo lo que uno hace, y, y eso, te da como resultado, cosas magníficas, como, el caso, que tocó, el protagonista de Agustina, que es un canina adorable, que, que tiene un corazón invenso, y que, cada abrazo, ya, nos regala, a su compañero, a su, o, a su compañera docente, o a mí, es una sanación en el alma, porque, cada abrazo de ella, te toca el corazón muy profundamente, y yo creo que, es lo fundamental, para poder realizar un trabajo, de manera, eficiente, por así decirlo, y con capítulo, y, 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 y poder, eh, ayudarnos a crecer como personas, así que, lo único que les digo yo, es que, eh, se animen, que se animen, que todo se puede, eh, y buscar los recursos, las herramientas necesarias, para poder hacer feliz, a estos pequeños chicos. Gracias, gracias Mariano, por atendernos, a través de este contacto, y bueno, eh, mucho éxito en el trabajo, que desarrolla, siempre con ese empeño, y cuando gustes, y cuando, pues, llegues a Bolivia, siempre serás bienvenido. Gracias. Bueno, la, agradecer a ustedes, a todo su equipo de trabajo, la verdad que hacen un trabajo espectacular, eh, y tener, esto, y la humildad, para llamarme, eso me queda agradable, a la comunidad de Bolivia. Muy bien, gracias, hemos tenido este contacto, este contacto con, eh, Mariano, eh, Lucas Mariano Sala, Saldi, profesor, vamos mostrando un poquito también las imágenes, un poquito del ambiente, de lo que ocurría, y por qué nosotros, pues, queríamos mostrarle, estas imágenes que se hicieron virales. Este video, junto a Agustina, la protagonista, la niña de siete años, que compartimos junto al profesor, y junto a los estudiantes. Gracias. Gracias por ver el video.